Se genera en el Valle de Sula información de Último Momento, mucha atención, se genera información Zuli Calix en lugar de los hechos. Zuli Calix, estudiantes que quieren clases contra los que no quieren. Adelante Zuli. Último Momento Último Momento Así es Ariel, en este momento, en el informe de Último Momento, los jóvenes estudiantes que están afuera del Valle de Sula han quitado la bandera y en este momento, pues, están exigiendo que hayan clases, que quieren regresar a las clases. Vamos a escuchar lo que en este momento estamos... ¡Queremos clases! ¡Queremos clases! ¡Queremos clases! ¡Queremos clases! Esto es lo que están gritando y vamos a observar por acá cómo, pues, se están moviendo. Están tratando de abrir los portones porque quieren ingresar de una vez, de por todas. Vamos a ver acá. Lo que se pretende en este momento es buscar algo para poder ya romper el candado que está obstaculizando que se pueda abrir el portón. Los jóvenes, pues, están desesperados y aseguran que lo que necesitan es ya ingresar y retomar nuevamente a clases porque no encuentran un motivo que pueda justificar el porqué de han cerrado nuevamente las instalaciones. Bueno, ustedes están, pues, un poco molestos, no entienden el porqué se han cerrado y preocupados ante lo que está ocurriendo. Claro. Cuando se le preguntamos al estudiante que había aquí cuáles eran las razones por las cuales se habían tomado las instalaciones, nos daban una razón concreta. Divareaban entre varias razones y nos daban un argumento firme sobre el porqué se estaba tomada la universidad hoy. Necesitamos ejercer nuestro derecho estudiantil de recibir nuestras clases. Necesitamos razones, necesitamos explicaciones, necesitamos clases en este momento. ¿Es por eso que decidieron quitar la bandera y ahora, pues, están buscando cómo romper el candado? Claro. Estamos buscando la manera de ingresar a la universidad, ya que ellos, incluso ahorita, ellos están debatiendo entre sí, porque no hay una razón por la cual esté esta toma. Se supone que el movimiento estudiantil universitario había llegado a un acuerdo con las autoridades de la universidad, pero en ese momento se está ir respetando ese acuerdo que se había llegado. Bueno, escuchen ustedes, compañeros en estudio, vamos a escuchar por acá a otro de los estudiantes. ¿Usted qué piensa? No tienen argumentos ellos para estar diciendo, lo único que están haciendo es que toman la U porque quieren, en verdad no saben ellos mismos que quieren. Entonces, ¿cuál va a ser la medida que van a tomar ustedes? Hay que abrir el portón, hay que romper el candado si es posible, pero todos queremos clases, la mayoría está a favor de las clases. Bueno, ¿los docentes están aquí a las orillas? Sí, los docentes ellos mismos se les sigue pagando siempre, ellos siempre ganan, la plataforma está ganando y los estudiantes perdiendo. Así es, bueno, muchas gracias. Vamos a ver por acá usted también, estudiante. Bueno, le pregunto, ¿qué piensas? ¿Se han aglomerado todos ustedes? ¿Van a abrir los portones? Bueno, es la idea, la idea es venir a clases, todos veníamos con la voluntad de venir a clases, y no tiene sentido pues las tomas que han hecho hoy. La verdad, todos queremos clases. Bueno, vemos también que al interior es un grupo pequeño de estudiantes, los que han hecho la toma, y aquí a las afueras pues está la mayoría del estudiantado. Sí, aún no se sabe si son los del MEU o son, o qué movimiento, no se sabe todavía quiénes son los que tomaron la U. Así es, bueno, muchas gracias compañeros, esto es lo que está ocurriendo en este momento, y vamos a escuchar. ¡Clases! Bueno, no se nos impide el derecho, queremos clases, queremos que abran los portones. Bueno, esto es parte del ambiente que estamos captando aquí en las afueras, no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir, si realmente pues los jóvenes van a tomar ya la determinación de romper los candados e ingresar de una vez por todas, lo que sí es que ya pues se ha comenzado a tornar un ambiente bastante difícil, y así los jóvenes que estaban al interior al observar que habían quitado la bandera, pues la vinieron a recoger y rápidamente corrieron al interior. Allá estamos observando, vamos a ver si podemos captar esta imagen, donde se encuentran pues atrás de estas piedras, están como reunidos ellos, ahí están tratando, me imagino yo que de dialogar, de buscar algún mecanismo, alguna forma pues de calmar a todo el estudiantado que está aquí a las afueras, porque la información que se manejaba es que se iba a dar una conferencia de prensa a las 7.30 para poder explicar a toda la comunidad estudiantil el porqué de estas acciones, pero ahora como les digo, hay molestia por parte de todos los estudiantes, así que queremos clases, es lo que están gritando estos jóvenes aquí a las afueras, vamos a permanecer aquí compañeros para ver realmente qué es lo que ocurre, si los jóvenes que están dentro pues aceleran y dan la conferencia de prensa o los muchachos que están aquí a las afueras, pues toman ya la iniciativa de ingresar a la casa de estudios a la fuerza, porque ya notaron que ellos pues no quieren acceder a que se abran nuevamente los portones y ya todos ellos pues están bastante preocupados ante lo que está ocurriendo. Voy a preguntarle por acá a esta joven, bueno usted ya venía a clases, aquí muchos están diciendo que quieren abrir los portones, ¿qué piensa usted como estudiante? Pues pienso que los que están adentro den una razón porque ni yo sabía la verdad. Así que vamos a quedarnos aquí, Ariela, Cecia, Carolina, para poder informar si es que pues se abren los portones a la fuerza, bueno allá viene uno de los jóvenes, allá viene uno de los muchachos, vamos a ver, no, solo ha venido a traer la mochila, solamente ha venido a traer la mochila, así que nos quedamos al pendiente compañeros con imágenes en vivo ante todo lo que pueda ocurrir aquí en el Valle de Sula, la retorno con ustedes al estudio. Gracias Zul y Calix, bueno, ahí se ve que la mayoría quieren clases en la universidad, en el Valle de Sula, es donde más se ha perdido porque se han mantenido los portones cerrados por estudiantes del MEU, la semana anterior decidieron entregarlo, pero hoy se han tomado otro grupo de estudiantes independientes, vamos a darle seguimiento, Zul y Calix va a continuar en el sector, y bueno que la metaba que siga la pérdida. Pero si quitaron la bandera, ¿por qué no entran? Si son una mayoría, ¿por qué no abren los portones? ¿Deduzco que los portones están cerrados? Sí, pero les han de haber puesto algún tipo de candadito o algo, pero son una mayoría. Y quizás siempre prevalece también el miedo de evitar una confrontación. Que enfoque nuestro compañero por favor, camarógrafo, la multitud de estudiantes que están en los portones de la Universidad del Valle de Sula y que han hecho el llamado que quieren clases, que nos dé una toma de la cantidad de estudiantes, por favor compañero, es una cantidad considerable, es una cantidad considerable, miren. Son la mayoría, la mayoría o lo que todos quieran debe de prevalecer en cualquier lugar. Y aquí estamos viendo de que son un grupo pequeño que tienen tomado el portón y un fuerte grupo de estudiantes que están exigiendo clases. Y yo creo que ya es tiempo que se dejen de perder, porque al final los alumnos son los más afectados. Es el segundo periodo académico que se estaría reanudando hoy. Y que los docentes ahí están, o sea, los docentes llegaron para brindar las clases, entraron desde muy temprano hasta que este grupo de estudiantes se tomaron los portones de la universidad. Y aquí... ¿Le madrugaron? O sea, es bastante complicada la situación porque todos quieren ingresar, todos quieren tener sus clases y la preocupación de perder también el periodo. Hubo un madrugón en la Universidad del Valle de Sula. Sí, porque hoy se esperaba que todo estuviera normal. Mire qué multitud es eso. Sí, es una gran cantidad de estudiantes que quieren ingresar a recibir sus clases en la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula. Ojalá llegue una autoridad o un grupo de los que sí quieren, con los que no quieren, se reúnan, lleguen a un punto intermedio que beneficie a las mayorías. Pero no puede seguir esta situación, no puede seguir solo en tomas, 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 sin dialogar, sin llegar a acuerdos, repito, que beneficien a la mayoría, en este caso, de estudiantes en el norte de nuestro país. Dice, acá me escribe un estudiante, CESIA, en Ciudad Universitaria son tres los edificios tomados por decisión de la facultad. El H1, G1 y el J1 por exigencias internas. Estamos hablando del H1 que alberga tres carreras, terapia funcional, radiotecnología y nutrición. El J1, microbiología y biología. Y el G1, odontología. Por esa razón siguen tomados estos edificios, el H1, G1 y el J1. Y el MEU hacía aclaración y hizo notar en el comunicado al que le dimos lectura que no es por parte de ellos la toma, es por parte de los mismos estudiantes de esas carreras que tienen algunas exigencias y que por el momento no les han logrado responder. Bueno, pero también nos preguntaban qué sucedía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o el centro regional del centro, esto en Comayagua. Pues aquí de manera normal los estudiantes han llegado y han ingresado, están recibiendo sus clases. Esto en la zona central del país, en Comayagua. Le mostramos rápidamente estas imágenes. Esto es lo que sucede al margen de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aquí en Tegucigalpa. Lo estamos viendo en la zona central del país, en el centro regional del centro y ahora pues en la Universidad del Valle de Sula donde aquí parece que los estudiantes que sí quieren clases van a hacer prevalecer ese derecho. Vamos contigo, Sully. Así es compañeros, se han abierto los portones. Se han abierto los portones en estos momentos. Estamos captando imágenes. Vamos a ingresar en estos momentos. Se han abierto los portones y comienzan ya a ingresar los estudiantes. Uno de los muchachos que estaban aquí en las afueras y que pues quería clases, se metió, fue a dialogar con ellos y al ver pues que no recibía una respuesta, han logrado abrir uno de los portones. Vamos a acercarnos por acá a este costado para ver qué es lo que va a ocurrir. Ya comienza pues a ingresar los estudiantes en este momento que han abierto los portones y vamos a ver pues qué es lo que realmente pasa. Y déjenme decirles que ya se abrieron, pero estamos observando que la cantidad de jóvenes que han pues ingresado ha sido mínima. Vamos a ver en este momento, estamos ingresando ya aquí a la casa de estudios a ver qué es lo que va a ocurrir. Va una comitiva, podríamos decir, de los jóvenes de aquí de las afueras dialogando y gritando pues que quieren clases, que quieren clases. Vamos en estos momentos a escuchar a ver qué es lo que va a ocurrir en este momento. Vamos a ver. Están corriendo porque los quieren enfrentar. Van corriendo, oigan bien lo que está ocurriendo. Los que quieran clases están persiguiendo a los que habían mantenido pues esta toma. Vamos a ver por acá. Miren lo que está ocurriendo, lo que ha llegado a este punto en donde ya pues ha habido un enfrentamiento. Están saliendo corriendo los jóvenes. Bueno, no quieren dialogar, usted los ha enfrentado y no quiere. Bueno, quieren clases ustedes. Bueno, no quiere hablar, pero lo que está él es gritando. Que ya de una vez por todas liberen la universidad en el Valle de Sula. Ya estamos al interior del campus y le está gritando que se salga. Vamos a ver, estamos aquí recorriendo ya la parte interna de la universidad. Y vean ustedes, lo que le dice es que ya de una vez por todas pues suelten los portón. Ya un grupo de estudiantes pues ha logrado ingresar y en estos momentos ya la desesperación por parte de los estudiantes pues ha colapsado. Así lo podríamos decir que ya ha colapsado y en estos momentos lo que quieren es clases. Se tenía previsto que a las 7.30 sería una conferencia de prensa, pero pues miren lo que se ha convertido en una persecución porque lo que quiere él dice que es pues hablar cara a cara con este joven, hablar cara a cara con ellos y solicitarles pues que de una vez por todas se abran los portones. Miren a lo que hemos llegado, miren a lo que hemos llegado en estos momentos, ya pues se han saltado los muros y ahora están en la parte de afuera. Vamos a regresar en este momento, Eduardo, vamos a regresar en este momento, compañeros. Tenemos que dar la vuelta, tenemos que rodear, vamos a regresar en este momento a la parte de afuera. Vamos a rodear, vamos a rodear, vamos a regresar. Afuera, vamos a ver afuera, ¿qué es lo que está ocurriendo? Afuera, vamos a ver, vamos a escuchar acá, vamos a tratar de escuchar. Último momento. Último momento. Bueno, no se ha logrado captar. Lo que hemos recepcionado, compañeros, es que al parecer este movimiento independiente, este movimiento independiente, está molesto con lo del movimiento estudiantil universitario porque alegan que al parecer ellos no debieron de haber aceptado lo que fue el soltar los edificios, el soltar los edificios. Hay un dime que te diré, hay un dime que te diré por parte de los estudiantes en donde pues le ha gritado que por favor se salgan de las instalaciones. Y aquí estamos observando pues las imágenes de lo que se está dando a las afueras porque lo que ha ocurrido es que se tiraron. Vamos a dar la vuelta, Dennis, vamos a dar la vuelta en este momento, vengase por acá, vamos a dar la vuelta para poder pues captar, a ver si logramos pues nosotros platicar con estos muchachos. Ellos están obviamente un poco a riscos, nos imaginamos que son algún tipo pues de problemas internos los que se están viviendo, pero imagínense ustedes, ha habido una persecución aquí y se abren ya estos accesos. Dennis, se están abriendo ya estos accesos que es una de las partes por donde pues ingresan lo que son los vehículos ya jóvenes estudiantes pues han abierto el acceso. Bueno, ustedes ya han habilitado esta parte de los portones. Sí, ya la habilitamos. ¿Usted de qué carrera es? De informática administrativa. ¿Usted es parte de la desesperación que ya abordaba los estudiantes que quieren clases? Sí, soy parte de esa desesperación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, parte de lo que nos están mencionando estos jóvenes. Vamos a regresarnos por acá, Dennis, vengase, vamos a rodear en este momento a la universidad, habilitado entonces lo que es el acceso vehicular que va para el sector de la colonia Vía del Sol. Vamos a rodear en este momento para poder llegar un poco más rápido hasta la parte de afuera donde estaba todo el estudiantado para ver si ellos pues ya decidieron ingresar a la casa de estudio. Vengase por acá, vamos a ver en este momento qué es lo que realmente ha ocurrido. Aquí pues, como les digo, se ha dado una persecución por parte de uno de los líderes estudiantiles que estaba en las afueras y que sí quería clases. Se metió y ordenó pues que se abrieran los portones y lo que hizo otro grupo fue que se saltó, abrieron y le dieron persecución, siguieron a los jóvenes que habían mantenido esta toma. Estamos llegando ya acá, compañeras, donde pues están los estudiantes a ver si ellos realmente lograron ingresar porque lo que yo siento aquí es que los jóvenes estudiantes pues sienten una especie de temor, por decirlo así, que no saben si realmente ingresar, si apoyar una causa, si no apoyar la otra. Eso es lo que siento yo que hay por parte de todo el estudiantado. Vamos a ver acá, están rompiendo el portón acá, vamos a ver, Denny, vengase. Ya están rompiendo en este momento el candado, vamos a ver por acá, permiso joven, vamos a ver por acá. Están ya pues rompiendo lo que es el candado, el portón principal. Vamos a ver por acá, venganse por acá, Denny, vamos a captar estas imágenes. Están ya, miren ustedes, ven, están rompiendo ya los candados, están rompiendo ya el candado en este momento que pues estaba obstaculizando que se habilitara este portón. Ahí estamos viendo, han conseguido pues tubos, llaves, porque quieren habilitar este portón. Bueno, si se abren los portones, ¿ustedes a recibir clases? Sí, a recibir todo el mundo clases. Porque eso venimos nosotros a recibir clases, pero lastimosamente no cerraron los portones. Pero para eso estamos los estudiantes, para que abran los portones. Ya no apoyaba usted esta toma que se desarrolló. Porque para eso hubo una conferencia de prensa el día de jueves, porque el día de lunes iniciábamos clases. Así es, bueno, muchas gracias. Vamos a ver por acá con otra joven, ¿usted qué piensa? De igual manera, ¿abrirse el portón va a apoyar la causa, no recibir clases o va a ingresar a recibir clases? Ese viene yo, porque tenemos prácticamente un mes de estar haciendo nada en nuestras casas y pues realmente tenemos que ir a estudiar. Entonces es un derecho que nos están quitando y no han dado ni siquiera una causa del por qué se están tomando en la universidad. Así es, muchas gracias. Vamos a ver, platicamos por acá con otro joven estudiante mientras estamos captando las imágenes donde pues se están rompiendo los cantados. Bueno, ¿usted de igual manera a recibir clases ya entonces? A recibir porque ya hemos perdido mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver por acá, seguimos conversando con algunos jóvenes que se encuentran aquí. Miren ustedes, la masa estudiantil pues está aquí a la expectativa de realmente de ver qué es lo que va a ocurrir. Sí, pues de una vez por todas se va a lograr ya habilitar, están rompiendo candados en este momento y vamos a tratar de captar acá si ya lo han logrado abrir. Pero es un candado pues podríamos decir bastante bueno, bastante bueno porque no lo han logrado poder romper con las llaves que ellos han traído en este momento. Vamos a dar la vuelta, Dennis, vengase, vamos a dar la vuelta, vamos a irnos por la parte interna, compañeros. Seguimos en esta transmisión. Bueno, ya luego de tanta pérdida de clases, pues los jóvenes, como les digo, ya entraron en ese estado de desesperación. Vamos a ingresar por este pequeño portón que se habilitó para poder ya estar en la parte interna cuando pues de una vez por todas, si es que así se da, ya se ingrese todo lo que es la masa estudiantil. Algunos ya están ingresando, pero otros pues están simplemente a la espera que se abra el portón principal, que se abra el portón principal. Vamos por acá en este momento. Vamos, tenemos que estar en este punto porque yo creo que aquí la clave va a ser que logren abrir este acceso principal. Bueno, han traído ustedes herramientas, vemos que tienen almágana en mano para poder, pues, vamos a mostrar acá, Dennis, donde tiene la almágana para poder, pues, ustedes ya abrir este candado. Las medidas que van a tomar ustedes, vamos a ver. Eso planeamos abrir y que los estudiantes puedan entrar con total facilidad dentro del centro universitario. Es lo que tenemos previsto hasta el momento. En la parte de atrás está una entrada habilitada por la cual los estudiantes pueden pasar, pero por el momento todos tienen que habilitemos la principal. Así es, bueno, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo, compañeros, pues, ya la medida es entonces habilitar el ingreso principal para que la masa estudiantil que está a las afueras se pueda ingresar. También ahí están los docentes ya listos. Ellos se llaman, pues, a no dialogar, a no brindar declaraciones, pero ellos al ver que los estudiantes, pues, ya se encuentren al interior de las aulas, la medida que van a tomar va a ser la de impartir clases. Así que así está el ambiente en estos momentos aquí en el Valle de Sula. Hay tensión y, pues, aquí lo que se trata, ¿verdad?, de poder, por parte de ellos, abrir el candado que se ha colocado en la entrada principal. Y ahí, pues, se está viendo de qué manera se logra abrir este candado o romperlo para poder, pues, ya habilitar el acceso a todos los estudiantes. Esto es lo que ha ocurrido. Hoy se presumía que ya tenía que haber clases. Hubo la sorpresa, pues, de esa toma que se dio por parte de este grupo de estudiantes que ellos, lo que estaban mencionando, era que el MEU no debía de haber entregado las instalaciones y que por eso, pues, ellos ya como que habían roto relaciones. Eso es parte de lo que ellos habían mencionado. Había conferencia de prensa programada para ahorita, ya a las 7.30, pero me imaginamos que, pues, ya no se va a dar, porque los muchachos que estaban al interior salieron corriendo ante la persecución que le dieron a algunos de los jóvenes que sí quieren clases. Así que voy a regresar con ustedes, voy a permanecer aquí para ver, pues, qué pasa realmente, si se logra abrir el candado para ya reanudar las clases o a ver qué medida van a tomar las autoridades. Creo que sería importante que la directora de esta casa de estudios, la máster Isabel Orellana, también hiciese presencia para ver, ¿verdad?, por parte ya de la máxima autoridad de esta casa de estudios, que es la medida que se va a tomar ante todo lo que está ocurriendo. Con las imágenes del Toro Mengíbar, voy a regresar con ustedes al estudio. Último momento. Bueno, gracias, Zul y Calix, esto es lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle. Y aquí nos hacíamos una pregunta, ¿verdad?, si abrieron el portoncito chiquito, que está al lado, que lo veíamos ahí, donde ingresó Zul y Calix, ¿por qué todos estos estudiantes que están ahí no ingresan por ese mismo portón? No, y que nos responda Zul y eso, Zul, ¿por qué no ingresan por este portón donde usted ha entrado y salido varias veces? Último momento. Cecia, lo que le manifestaba, bueno, lo que yo siento aquí es que los estudiantes están como, pues, divididos, podría decirle, no sé, como que sus sentimientos están divididos, porque efectivamente hay un portón que ya está habilitado, pero no sabemos el por qué, pues, ellos no ingresan, ¿por qué no ingresan por el portón pequeño? ¿Por qué? Venga, acérdense para acá, solo le voy a hacer una pregunta, vamos a ver, ya me quedo de aquí adentro, solo le consulto, ¿por qué no ingresan por el portón pequeño que ya está abierto? Estamos esperando que abran este portón. Bueno, ¿quieren que abran, dice, el portón principal, eso sería? Quieren que abran el portón principal, eso es lo que han mencionado, quieren que habiliten el portón principal y, pues, como les digo, yo siento que aquí los jóvenes, algunos posiblemente tengan, no sé, intenciones de apoyar lo que era el cierre de la universidad, pero ante lo que ocurre, como que ellos, no sé, no toman el valor de ingresar, pues, ya de un solo, porque perfectamente ya toda la masa estudiantil ya pudiese haber entrado por ese portón, pero no saben por qué. Bueno, ustedes ya tienen habilitado uno de los portones, el portón pequeño, pero vemos que los jóvenes no quieren ingresar por ese portón. Claro, ellos piensan que puede haber algún tipo de consecuencia, por la cual hay una consecuencia que se pueda presentar porque ellos entren por el otro portón, pero lo que estamos tratando de decirles es que pueden hacerlo sin ningún tipo de consecuencia represaria, ellos pueden ingresar con facilidad mientras intentamos habilitar el portón principal. Así es, bueno, muchas gracias. Compañeros, han escuchado, por ahí, pues, va entonces la indecisión de estos estudiantes que ellos, pues, temen que pueda haber algún tipo de represión si es que ingresan por ese portón, porque podríamos decir que ese no es el que se habilita normalmente, pues, la entrada principal a la casa de estudios y posiblemente ante todo esto sea el que ellos no toman la medida de ingresar por ese portón pequeño. Bueno, ahí está entonces lo que ocurre en la Universidad del Valle de Sula. Vamos a seguir siempre con la transmisión pendiente de lo que ocurre en este centro de estudio superior. Muy lamentable que se tenga que llegar a estas instancias porque vimos al inicio de la transmisión cómo salían corriendo unos tras otros. Sí, eso no tampoco debe de llegarse a ese sistema. Bueno, pero eso es bueno, que los estudiantes que quieren hagan sentir que quieren clases. Hagan sentir que es que los que están adentro con la toma son menos. Pero la mayoría, el derecho de la mayoría debe de prevalecer. Y si la mayoría quiere clases, ellos deben de respetar también. Hay una masa humana afuera, nosotros lo mostramos, que está exigiendo clases. Hay una masa humana exigiendo clases. Y sería ilógico que dejen que se haga la voluntad de cinco o diez personas que estén en el interior. Así que ya vieron, Chulicalix. Adelante, compañera. Así es que ya en estos momentos, Cecia, Ariela, Carolina, se ha logrado abrir el acceso. Y vean ustedes, comienzan ya a ingresar los estudiantes. Se comienzan ya, pues, a ingresar los estudiantes en estos momentos. Los que, pues, ya desean tener clases. Vemos que ya poco a poco, pues, están ingresando a la casa de estudios. En estos momentos, estos muchachos que ya, pues, estaban esperando que se habilitara el portón principal. Algunos, pues, nos imaginamos que también un poco, ¿verdad?, de pena ante las cámaras. Pero ya en estos momentos, ingresando. Bueno, ingresando usted a la máxima casa, ¿estuvo a recibir clases? Sí, porque ya es demasiado. Ya mucho tiempo hemos perdido. Y más uno que viene de largo, tiene que viajar todos los días. No puede estar esperando a madrugar uno y venirse a encontrar con esas sorpresas. ¿De dónde ha viajado? ¿Desde dónde viaja? Desde el lago de Yohoa. Desde el lago de Yohoa. Es decir, entonces, usted ya no apoya otra toma más. No, yo no apoyo ninguna toma. Bueno, muchas gracias. Bueno, no ha apoyado ninguna toma. Lo ha mencionado y esto es lo que está ocurriendo. Ya comienza a ingresar parte del estudiantado y otros, pues, todavía se mantienen en las orillas, a la espera, porque aquí la otra parte tendrían que cumplirla los docentes. Es saber, ¿verdad?, si ellos van a también ingresar para comenzar, pues, ya lo que es la impartición de las clases. Otra joven estudiante acabó en ustedes, ya dentro de la casa de estudios. Ahora van a esperar, entonces, que están habilitadas las aulas. Pues, sí, nosotros estamos esperando a ver si van a haber clases o no. No, realmente nosotros, como estudiantes, apoyamos la lucha, porque es irremediable eso. La verdad es que estamos con el movimiento de estudiantes revolucionarios, pero también queremos clases. Ya hemos perdido mucho tiempo. Es injusto, la verdad, que a los estudiantes nos llame a clases y que nos encontremos con esta sorpresa. Es decir, entonces, usted se había apoyado todo, pero ya a este punto necesita clases. Claro que sí, y si se la van a seguir tomando, pues, que lo avisen a uno, porque es pérdida de dinero, pérdida de tiempo. Uno tiene también otras cosas que hacer y no es posible. Así es, muchas gracias. Por acá, otra joven estudiante. ¿Usted qué piensa? Bueno, al respecto, ya se han abierto los portones. ¿Quiere clases? ¿Usted qué piensa de todo este enfrentamiento que se ha dado entre estudiantes? Pues, definitivamente, sí, lo que queremos es clases. Al menos yo necesito clases, vengo desde largo, vengo desde corte, madrugo, y no se me hace justo que vengamos aquí a perder el tiempo. Entonces, como ya está abierto, entonces esperamos que los docentes impartan las clases por el resto del día. ¿Qué sería entonces ahora el punto, que ya los docentes comiencen a ingresar también? Sí, claro, para que así esté realmente ya todo bien, normal, en el resto del día. Así es, bueno, muchas gracias. Vamos a ver si logramos platicar por acá con alguno de los docentes. Vamos a ver si podemos platicar con alguno de los docentes y solamente preguntarle, ¿qué va a ser la medida? Licenciado Jesús, bueno, ¿qué va a suceder ahora por parte de lo que son los catedráticos de la casa de estudio? ¿Van a impartir clases? Porque ahora es la pregunta, ¿qué se hacen los estudiantes? Bueno, lo que sucede es que ya estaba todo planificado. Es más, ya está todo planificado. Yo considero, y hace unos momentos hablé ya con la directora, la Licea de Iberra, que por cierto ya viene para acá, de que toda la actividad va a ser normal, pues, según ella, y que ella va a dar la declaración pronto. Toda la actividad va a ser normal, así es que ella va a hacer el llamado directo, porque ya se cancelaron algunos buses, ya no vienen algunos buses, pero que los estudiantes estén pendientes de HCH, pues. Así es, bueno, ya hemos escuchado entonces a uno de los catedráticos, el licenciado Jesús Rivera, ya tendría que seguir entonces todo lo que era la planificación para que comience, pues, la impartición de clases. Él ya está listo aquí y en breves instantes entonces estaría llegando la Másteris Vela Orellana, que estará brindando declaraciones para poder, pues, ya dar instrucciones, dar instrucciones a los docentes para, pues, que ingresen a las aulas y de esta manera comiencen a impartir clases. Y solo voy a consultar por aquí, le voy a preguntar a estos jóvenes. Bueno, ¿usted no ha ingresado al interior de nuevo? No. ¿Por qué? ¿No, no? ¿Usted está apoyando la lucha? No quiero ingresar. ¿No va a ingresar? No, no ingresa. ¿Se imparten clases? Ahorita no vamos a tener clases, no han entrado a catedráticos. Cuando se empiecen las clases, entonces, ¿va a tomar la decisión? Sí. Bueno, muchas gracias, entonces. Esto es lo que pasa, algunos estudiantes, estos están aquí a las afueras, a la espera, entonces, de que ya los catedráticos sean los que ingresen a las aulas y de esta manera, verdad, pues, ya ellos realmente saber si se van a impartir clases o no. Nos quedamos al pendiente de más impresiones desde este punto y cuando ya venga también la Másteris Vela Orellana para poder también captar sus impresiones. Compañeras, si ustedes no tienen consultas, regresamos al estudio. Gracias a nuestra compañera Zulika, Alex, por este informe. Ingresó una parte, otra parte se quedó afuera, abrieron los portones, que es lo que en realidad quieren los estudiantes ahí en la Universidad Valle de Sula. Más adelante haremos un nuevo contacto para ver si ingresaron en su totalidad o permanecen en las afueras de este centro universitario. ¡Gracias! ¡Gracias!